Bueno, seguimos en y arriba quemando el sol y ahora vamos a recibir una invitada muy muy especial que teníamos ganas de charlar después de esta semana, después de toda una semana marcada por el tema del Lawfare en distintos foros, sobre todo en el Foro Mundial por los Derechos Humanos que se desarrolló aquí en Buenos Aires. Por eso vamos a hablar con Giselle Rigobón, que es coordinadora del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia. Giselle, buenos días Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? Buenos días Tomás, mucho gusto, un honor participar de esa entrevista. Bueno, primero, ¿qué balance haces de esta semana? Que la verdad que fue muy intensa en cuanto a agenda, también se reunieron con el presidente Alberto Fernández, estuvieron con la vicepresidenta, presentaron, digamos, ese trabajo que realizaron sobre la persecución que está sufriendo la vicepresidenta. ¿Cómo, qué balance haces de esta semana? Bueno, primero que desde diciembre del año pasado, cuando salió esa sentencia contra la vicepresidenta, ¿no? Cristina, nosotros de Claude ya sabíamos que iba a pasar eso, ¿no? Pero quedamos absolutamente revoltados con la condena, especialmente con esa condena por inhabilitación especial perpetua, que es un poco chocante, ¿no? Para sacarla de la vida pública. Y también porque sabíamos ya desde pronto, porque venimos hablando hace algunos años, de que en Argentina también estaba se pasando el fenómeno de Loffer, ¿no? Así que cuando rápidamente empezamos a pensar en producir un libro que sería ese registro histórico, pero también una denuncia internacional sobre lo que está pasando ahí, porque son hechos muy graves, ¿no? Lo que está pasando acá. Entonces, no es coincidencia, pero sabíamos que habría el foro, habría esa posibilidad de encuentro y de entrega, marcando también esa defensa, un acto de defensa internacional de juristas que son reconocidos, ¿no? Internacionalmente para también marcar un acto de denuncia, de evaluar ese fallo para enseñar cuánto absurdo es todo lo que ya está pasando, ¿no? Y el foro mundial es tremendo, ¿no? Porque hay muchísimos movimientos sociales que participan. Estamos hablando también de un foro que después de la pandemia, después de retrocesos que tuvimos en la región también por esa ola conservadora, fascista, que ha marcado muchos territorios, ¿no? De Latinoamérica. Bueno, regresar y debater derechos humanos en todos los niveles, reivindicaciones, fue muy importante. Así que me salgo muy emocionada, muy intenso, ¿no? Con todo lo que ha pasado, pero también creyendo que la lucha debe seguir, porque los señales de retroceso, especialmente en Argentina, cuando miramos el caso de la vicepresidenta, están clarísimos, ¿no? Hay un riesgo de la crisis democrática muy fuerte, se hizo, sin concretizar. ¿Cuáles son los puntos en común que ves en cuanto a la persecución que sufre la presidenta y lo que pasó con Lula, que es otro caso que vos conoces muy bien? Eso, ¿no? Eso es impresionante cómo hay factores realmente que enseñan que el fenómeno, las estrategias, la metodología utilizada por los fiscales, por los jueces, se parece muchísimo, ¿no? Me da cuenta que parece que hicieron la misma escuela, ¿no? Escuela de preparación metodológica para utilizar el derecho de esa forma partidarizada, la forma decriminalizando la política, especialmente de líderes progresistas que cambiaron mucho de la vida del pueblo. Pero, claro, yo quiero destacar, por ejemplo, cómo la prensa, también en Brasil y acá en Argentina, hicieron un trabajo muy importante para legitimar los fiscales, para legitimar las instituciones para esa persecución. Cuando se tiene una prensa, ¿no? Que día tras día, tras factores de una supuesta corrupción, pero ya condenando, ¿no? O sea, ya poniendo el hecho como si fuera un hecho indudable, ¿no? Eso mueve a la gente a indignarse, promueve el odio, y eso permite, da legitimidad para que esos juicis en el sencillo común, en la habla común de las personas, de que son héroes que están sacando gente poderosa a la cárcel, pero cuando en verdad están, además, utilizando el derecho de forma tentatoria, violando garantías fundamentales del debido proceso legal, del contradictorio, o sea, violando tratados de derechos humanos también, o sea, entonces tuvimos ahí una fuerte actividad de la prensa, tanto en Brasil, cuanto acá en Argentina, una violación tremenda de garantías de derechos fundamentales, ¿no? Presidente Lula, cuanto de la presidenta de Argentina también, una interpretación de derecho criminal que es absurda, porque utilizan indicios como si fueran pruebas, pruebas, no hay prueba de, que llamamos de, no hay nexo de causalidad, que ella directamente tenga hecho algo, ¿no? Que comprove que ha recibido plata, así como en Lula no había comprobación ninguna, ninguna prueba que realmente permitiese concluir de que él había beneficiado de algo, tal cual existe acá en el caso de Argentina. Pero pasa algo un poco más importante acá, que no ha pasado con Lula exactamente, yo creo que es un fenómeno muy importante de ese decir, que es el hecho de ser mujer, porque además de todo ese juego, ¿no? De la prensa fue muy dañoso para su imagen, para su familia, claro, también fue para Lula, pero cuando se es mujer, se ataca, ¿no? Hechos, se atacan cuestiones que son subjetivas de la mujer, que son muy dolorosas en cuanto madre, en cuanto mujer, en cuanto figura pública, que no se pasa ahí, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad patriarcal, una sociedad donde parece, ¿no? No parece, no es que no solo parece como es, una sociedad que no acepta que las mujeres tengan un espacio de poder y de liderazgo. Entonces, eso es un poco distinto de Lula, Dilma ha sufrido mucho eso, yo creo que esa sociedad misógina que tenemos en Latinoamérica es fuertemente presente y se usa un poco de los discursos para, en verdad, invisibilizar una misoginía de la política aquí, claro, porque por siglos las mujeres no eran esos los espacios permitidos a las mujeres estar, ¿no? Y acá se siente fuertemente ese elemento también en ese fenómeno de loafer que estamos presenciando. Bueno, justamente este año aquí en Argentina estamos recordando los 40 años, estamos cumpliendo 40 años de democracia, y un poco lo que se dice, y ahí va la pregunta, es que por ahí el loafer o este aparato o este sistema entre poder mediático, poder judicial y un sector político, también en nuestro país de Latinoamérica, vinieron como a reemplazar lo que antes eran golpes militares. ¿Vos pensás que va por ahí también o pensás que es otra cosa? No, creo que sí, porque mira, el derecho como instrumento de las élites siempre tuvimos en nuestra región, o sea, siempre que hablamos del derecho del pueblo, eso molesta a la gente rica que quiere mantener sus sistemas de privilegios y utilizan de variadas formas de estrategia política para mantener esos mismos privilegios. Claro, como tuvimos una lucha muy, muy fuerte en relación a las dictaduras militares, especialmente argentina, que es una referencia en términos de justicia transicional, al contrario de Brasil, ¿no? Y eso es visible. Claro, ya un Estado declaradamente autoritario, un Estado de excepción internacionalmente no tendría posibilidad. Mira que mucha gente hablaba que Bolsonaro iba a dar un golpe militar, ¿no? Había ese miedo de la sociedad porque no aceptaba el resultado electoral de Lula. Claro, y ha intentado. El 8 de enero en Brasil fue una tentativa frustrada, ¿no? De ese golpe militar, pero no había legitimidad internacional para tanto como existió en las dictaduras anteriores, ¿no? De nuestra región. Pero bien, ahora, ¿cómo este modelo ha fracasado? Porque no hay legitimidad internacional, como los mercados no se sienten seguros, porque pasa también un poco por los intereses del sistema financiero. Entonces, ese modelo ya no está. ¿Cuál es el modelo permitido? Una apariencia de legalidad, ¿no? Y esa apariencia de legalidad saca a aquellos que tienen más intenciones de votos, lo que ha pasado con Lula, ¿no? Fue arrestado de una forma muy rápida, lo que no pasa en ningún proceso penal tan rápida que le impide de, no solo candidatarse, pero sacan el derecho político de candidatura del candidato más votado, ¿no? Con las encuestas, enseñando que sería el vencedor. Entonces, le arresta para impedir que participe del juego limpio democrático, ¿no? Y eso es tanto verdad que el juiz que le condena después vence a Bolsonaro, porque Bolsonaro no vencería, no fuera esa sentencia que le ha impedido. Vira se transforma en ministro de la justicia de Bolsonaro. O sea, siquiera tiene vergüenza, ¿no? Esa gente porque la estrategia es tan, ¿no? Es tan obvia y tan, ¿no? Están tan impunes, están tan acostumbrados con la impunidad que hicieron eso sin mayor problema. Entonces, acá también pasa eso, ¿no? Porque hay un temor realmente de que Cristina se presente. No sabemos, pero hay una posibilidad. Todos están hablando, sí, pero los plazos de este proceso, porque hay recursos, no alcanzan. Pero, mira, ojo, porque en Brasil también no alcanzaban, ¿no? Hicieron todo para que él fuera impedido de participar. Y ahora, claro, ese con apariencia de legalidad, sí ataca el ámbago de la democracia en ese país. Porque cuando se impide uno de ser votado, cuando la gente quiere votar en un proyecto de poder, en un proyecto de gobierno, y es impedido de votar en ese proyecto de gobierno por una supuesta justicia que está haciendo, ¿no? Una reparación por función de la corrupción. Y eso está absolutamente no sofragilizando la familia de Cristina. Está colocando en reque la democracia de todo un país. Porque estoy hablando de derechos de pueblo en votar a quien tiene ganas, ¿no? A quien tiene ganas de querer por un justo derecho de querer una vida mejor. Y eso que está se pasando. Entonces, no es el modelo del golpe militar, porque ese modelo ya, ¿no? Yo no quiero decir que ese modelo no puede regresar, porque tenemos siempre a las conservadoras intentando de todo, ¿no? Pero como en el día de hoy no había una posibilidad más amplia, ¿no? De intentar de nuevo un golpe. Si quiere, los militares en Brasil, que nosotros no tuvimos justicia de transición. Por eso Bolsonaro, que fue un militar, llena de gente en su gobierno militar. Era prácticamente un gobierno militar. Pero esos mismos militares, mismo perdiendo las elecciones, no estaban seguros de que el golpe podría dar resultado. No sabían que era muy arriscado. Era un riesgo tremendo ese golpe, porque no tendrían condiciones de gobernar. La resistencia interna y externa sería tremenda. Así que ese modelo para hoy, para este momento histórico, no fue posible. Ahora, utilizar el sistema de justicia que tiene apariencia de un sistema neutral, apartidario, tiene una apariencia de que son juízes inmaculados, son gente de mayor importancia, porque tenemos una justicia que es una justicia absolutamente alejada de su pueblo, ¿no? Es una gente que no sabe lo que es pobreza, es una gente que siempre es resultado de familias tradicionales, ¿no? Que están haciendo justicia, ¿no? Pero con una idea muy alejada de una justicia social. Es bien verdad. Entonces, esa apariencia de legalidad es nada más que una estrategia de lawfare, porque en el juego legítimo político, ellos no ganan, ¿no? No tienen liderazgo para vencer, y ahí utilizan ese tipo de estrategia. ¿Y hay alguna esperanza para cambiar este sistema judicial, o cómo está funcionando la justicia en América Latina? Porque aquí, por ejemplo, es muy difícil, ha sido muy difícil todas las reformas que se han intentado desde la época de Cristina, ahora Alberto también, de hecho Alberto no pudo ni siquiera nombrar un procurador, hay un interino hace años, digamos, hay tenido muchas trabas como para avanzar, por ejemplo, aquí. Pero, ¿vos ves que hay alguna esperanza de decir por ahí, por este camino, o por ahí algún ejemplo en algún país nos da cierta luz de esperanza? Sabes, nosotros tenemos que creer que la lucha va a traer resultados. Imagina que Argentina, que tiene un sistema de justicia, que orgulló mucho a ese país, por qué ha condenado personas que hicieron verdaderos crímenes de lesa humanidad en relación a ese proceso. Hoy fue el día 24 de marzo, yo estuve ahí en la Plaza de Mayo. Hay que recordar, hay que seguir luchando, porque si nosotros no resistimos, no pasaría nada, como se pasó en Brasil. Bueno, eso por un lado, entonces hay que visibilizar a esos juicios que están haciendo ese tipo de cosas, porque no son dioses. Y acá ya estamos empezando un proceso de realmente verificar que esa gente tenía relaciones políticas que son oscuras. Gente que juega fútbol con determinados poderes, gente que saca un avión, con juicios que tienen una relación íntima con juicios y fiscales que están haciendo la persecución contra la vicepresidenta. Eso es súper importante porque hay que responsabilizarlo. Un día serán responsabilizados. Pasa primero por ahí, de una discusión, debate de que ese sistema de justicia también hay personas, hay personas que hacen trabajo partidario, son servidores públicos, pero que deben ser también fiscalizados, deben ser también responsabilizados, como así cualquier otro funcionario público está sujeto a responsabilización si no hace bien su trabajo. Eso por un lado. Por otro, hay que hacer una reforma judicial de todo el sistema de justicia, pero no pasa solo por esa dificultad de la reforma, porque el Parlamento también está involucrado y tiene miedo de meterse ahí. Pero pasa también por debater la enseñanza del derecho. Pasa también por promover acceso a esos cargos, acceso más igualitario, más isonómico para mujeres, para gente que ha venido de condiciones sociales que no son tan prestigiadas, para personas negras. O sea, tenemos que empezar a decir, como ha pasado en otros países, poner gente representativa también en el sistema de justicia. Porque eso se puede hacer justicia cuando tenemos ahí también una representatividad de esa diversidad. Hombres blancos, ricos, no pueden entender y hacer una justicia para todos. Y eso va a llevar muchos años, porque además de proponer cuando sea posible, porque ahora políticamente acá no es posible, con la crisis que tenemos, con todo lo que se está pasando, pero cuando se pueda hacer una propuesta de una reforma en serie, tiene que llevar en cuenta también cupos específicos para que oxigene, para que cambie la foto, la cara, de cómo se representa la justicia hoy. Y también pensar en la enseñanza de derecho, un derecho que tenga perspectiva crítica, un derecho que sea de formación humanista, un derecho que sea inclusivo, un derecho que trate derechos humanos, un derecho que también pueda, que no sea punitivista solo cuando hay crímenes contra la propiedad, pero que hable de función social. O sea, hay que mover un cambio también de formación de los operadores jurídicos, porque poco a poco empezaremos a comprender también que no es solo aplicar la ley de la Constitución, que hay situaciones económicas, políticas, geopolíticas, que influencian la aplicación del derecho. Y muchas veces las formaciones son muy dogmáticas, ¿no? Son muy pensadas como es una formación solamente técnica de una persona que es absolutamente técnica y va a aplicar la ley. No es así. La gente tiene ideología, la gente tiene preferencias políticas, la gente tiene su estatus social y eso interfere en la aplicación de un juiz, por ejemplo. Y, Celi, para despedirte, y agradeciéndote este tiempo que nos dedicas, ¿cuál es tu balance de la reunión con Alberto Fernández y el trabajo que se viene haciendo desde el Grupo de Puebla y desde distintos líderes políticos de la región que, bueno, se está viendo, ¿no?, un cambio en la región y la victoria de Lula, la victoria de Petro y algunos más también están dando cuenta de eso. ¿Cuál es tu visión de esa reunión y el trabajo? No, súper importante porque el Grupo Puebla fue un grupo que se ha formado especialmente en un momento donde la derecha había asumido muchos de los gobiernos y esvaciaron los organismos de integración. Entonces, una sur dejó de existir porque fue esvaciada, ¿no? El Mercosur siguió, pero solo con su función de mercado. Bueno, la CELAR que ha sido paralizada, otras iniciativas de integración más de mercado como el ProSul fueron creadas por esa derecha, ¿no? Entonces, el Grupo Puebla fue un contraponto de una integración que es una integración de los pueblos, una integración que defiende derechos humanos, una integración que denuncia esas persecuciones por el OFER. Por eso que el presidente Alberto, ¿no?, desde el inicio fundacional estaba ahí apoyando porque llegó antes, ¿no?, en ese cambio de gobiernos progresistas. Ahora tenemos Chile, Brasil, como ha citado, Colombia, México, que están intentando regresar para esa idea de integración más humana, de una integración más programática en área de medio ambiente, salud, defensa, y claro, yo creo que una importante noticia de esa reunión con Alberto fue que Argentina regresará a UNASUR y yo tengo certeza, Lula ya tiene hablado mucho sobre eso, de que realmente Brasil, que es un poco el motor de la integración latinoamericana por el tamaño que tiene, ¿no?, por su tamaño político, económico, regresará a priorizar Latinoamérica como ya había hecho en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que el Grupo Puebla seguirá defendiendo ese tipo de integración y ahora esos gobiernos permitirán ese rescate de esos organismos, pero ya con otros programas también, porque imagínate, pasamos lo que pasamos en la epidemia de COVID y no hacemos nada integrado, el problema es común, ¿no? Entonces tuvimos países con más impacto y otros con menos, ahora, si hubiera una integración efectivamente en el área de salud como había en la UNASUR, la región podría ser más rápida para todos, más gente sería salva, ¿no?, si eso se mantuviera, pero no, se piensa muy esladamente, los gobiernos de derecha no se interesan por el pueblo, por eso que yo creo que fue un, la reunión, habló de integración de los órganos, ¿no?, en esa reunión con el presidente Alberto y esa noticia de la UNASUR nos ha motivado mucho y creo que con esos gobiernos que retoman el progresismo habrá realmente una retomada de las organizaciones de integración también en nuestra región. Bueno, Giselle Ricobón, coordinadora del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, muchísimas gracias por pasar por Radio Rebelde. Muchísimas gracias, Tomás, un gusto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.